¿Pero cómo interpreta, por ejemplo, la primera defensa pública que hace el ministro París que esto podría, cuando la fiscalía le pide la totalidad de los mails para poder extraer cuáles son los que le sirven a la investigación, dice que esto podría atentar con la seguridad de Estado, la seguridad nacional? Yo creo que, yo coincido que frente a un requerimiento del Ministerio Público, nadie está por sobre la ley, nadie, y por tanto acá, cuando el Ministerio Público hace un requerimiento porque está en curso una investigación formalizada o desformalizada, hay que entregar todos los antecedentes que pide la fiscalía, y ahí no hay justificación posible.